Hola, soy el Dr. Julio Villanueva, cirujano bariátrico de la Clínica Gastrometabólica del Hospital Bautista. El día de hoy te quiero compartir cuáles son los principales beneficios de la cirugía bariátrica. Es una cirugía que es segura, es una cirugía que aumenta tu esperanza de vida, es una cirugía que mejora tu calidad de vida, es una cirugía que aumenta tu autoestima y controla las enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, colesterol elevado, triglicéridos elevados. Recuerda, pierde peso y gana vida.